La Comunidad General de la Unión Patriótica de Cuba Ayer, en horas de la noche, comienzo de la noche, en Moa, provincia de Urquín Un delegado del Poder Popular agredió físicamente al joven de 17 años de edad General Gerardo Guerrero Sarrión, hijo de la gama blanco, Ángel Sarrión Romero Ángel Sarrión y su esposo, Gonzalo, Pati Osoria, se encontraban en la provincia Se encuentran en la provincia de Santiago de Cuba Sus hijos, dos mujeres ya adultas, con sus niños pequeños y Gerardo Ternero Fueron víctimas de un operativo policial que los condujo a la Unión Policial de Moa Gerardo está muy golpeado por el rostro, hinchado con candenales, con hematomas Con construcciones en varias partes de su cuerpo, principalmente del rostro Es común ya que la policía política detenga y agrega físicamente a la gama blanco De Moa, a Udín y a Guantábalo Ángel Rosoria para impedirle que haga la provincia de Santiago de Cuba Para impedir que la gama blanco asistan a misa en el santuario nacional del cobre Cuando guancáranos y la gama blanco burlan los operativos de la policía política Ella se ensaña con su familia Y repito, en la ausencia de ellos agredieron a este joven Los jóvenes lo tienen detenido desde ayer en la Unidad Policial de Moa Y le están acusando en un supuesto delito de agendicado De agendicar contra el delegado del más llamado Poder Popular Es decir, un agente represivo al servicio de la tiranía Que se dedica a agredir a este joven y a estas mujeres Y por orden de no precisamente del E-11 de la policía política que ha escrito ¡Cabal! ¡Cabal! Gracias.